¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Se viene un partido importantísimo, un clásico universitario. Nos medimos a la Universidad Católica que viene con un envión anímico importantísimo después de haber conseguido la clasificación en el marco de la Copa Libertadores. En Liga, el ambiente claramente no es el mejor. Ojo que empieza a haber rumores de que la directiva tiene ya más de un reparo con el técnico. Quién sabe si este sábado pueda ser un partido decisivo en el futuro de Alejandro Marini. Vamos a conversar un poquito de las alineaciones y además qué quizás podemos llegar a ver ya en el desarrollo del partido. Como siempre, invitándolos a suscribirse al canal, darle me gusta y además activar la campanita de notificaciones. Chequen que esté activada porque por ejemplo ayer estábamos en directo y realmente mucha gente me dijo que no le había llegado la notificación. Así que estén atentos, activen la campanita porque a veces YouTube simplemente no da la mano. Entremos en materia. Hablemos un poquito entonces de la Universidad Católica. Equipo que viene de conseguir una clasificación ante el Bolívar de La Paz, uno de los equipos más importantes de Bolivia y metiéndose a la siguiente etapa de la Libertadores. De alguna forma esto podía ser una buena noticia porque podía llegar con un poco de rotación este partido. Yo creo que a estas alturas eso está descartado por dos factores fundamentales. Primero, el primer partido de Católica contra The Strangers es acá en Quito así que no hay viaje y además es jueves. Es decir, hay muchos días de separación así que me parece que Miguel Rondelli pondrá un equipo completamente titular. Un elenco que ha cambiado nítidamente su manera de jugar al fútbol en relación al Sachi Escobar que eso no es ni bueno ni malo. Simplemente hay que ver los resultados y a Católica le está funcionando bastante bien. Llega con jugadores importantes como Martínez Borja, Kevin Minda, Carabalí y claramente Ismael Díaz que más ha destacado en el arranque de la temporada. Liga Deportiva Universitaria viene de sufrir una caída importante contra el Deportivo Cuenca por un 2-0 que dejó en evidencia varias cosas que en Liga claramente no están funcionando. Ha sido una semana un tanto agitada, declaraciones de la plantilla, del cuerpo técnico que tampoco han sido muy acertadas y el entorno por ahora es bastante hostil en realidad con el club. Es más, yo espero un estadio un tanto molesto con el rendimiento del equipo y mucho más con el accionar del actual director técnico. Es una buena oportunidad para cambiar, para demostrar algunas cosas distintas. Además, Liga necesita elevar su nivel de confianza pensando en el marco de la Copa Sudamericana. Vamos con las posibles alineaciones. Repasemos entonces las posibles alineaciones para el día de mañana. Vamos a empezar con la de la Universidad Católica, básicamente 1-4-3-3. Darwin Cuero en el arco, 4 defensores, Anangono, Rentería, Mosquera y Carabalí, Kevin Minda, Zamora, Facundo Martínez, Ismael Díaz, Walter Chalá por los costados y Cristian Martínez Borja como hombre en punta. Liga Deportiva Universitaria, por otro lado, me parece va a presentar un esquema bastante parecido. Hoy salieron dos alineaciones. Vamos a ver cuál termina siendo la que definitivamente escoge Alejandro Marini, pero esta me parece un poquito más lógica. Gonzalo Falcón, Andrés El Pollo López, Guerra, Zaid Romero y Cristian El Chavo Cruz en la zona defensiva. Tres volantes, Ezequiel Piovi, Sebastián González y Johan Julio. Adelante, José Quintero como volante seguramente por el sector derecho. Nilsson Angulo en la banda izquierda y Michael Hoyos como hombre en punta o como este falso 9 que viene utilizando en el último tiempo Alejandro Marini. Ese puede ser el 11 de Liga Deportiva Universitaria. Entremos a la canchita y acabamos de repasar algunos datos importantes en lo individual cómo está la Universidad Católica. Por ahora, el que más ha destacado con diferencia es Ismael Díaz, este delantero panameño que vaya, realmente ha causado sensación en el arranque del campeonato. Después, en general, es un equipo bastante normal, pero que juntos vaya a estar compitiendo muy bien. A Gregory lo conocemos bastante, Juver Mosquera, Roxxon Rentería que es de los juveniles que ha promovido Miguel Rondelli desde la reserva. Carabalí es otro jugador interesante a pesar de que al menos para mí el arranque no ha sido tan bueno. Me gusta mucho más Carabalí cuando termina jugando acá en estas zonas, no tanto como extremo a pesar de que es bastante bueno. Hoy transformado a un lateral izquierdo muy ofensivo. La espalda de Carabalí puede ser un objetivo a atacar. Kevin Minda lo conocemos y lo lamentamos porque nos gustaría que esté claramente con la camiseta de liga. Zamora, un chico bastante joven, mucha intensidad, mucha velocidad, buena recuperación, buen pase. Un medio centro bastante, bastante interesante. Incluso fue uno de los que anotó gol en la Libertadores. Facundo Martínez, no vamos a descubrir nada de este gran volante armador. Walter Leo Danchala en el sector derecho, un tipo rápido con mucho gol. Recordemos que él en el arranque de su carrera fue centro delantero y después se fue transformando en un extremo. Así que es un tipo con gol. Hay que estar muy atentos a las diagonales que él pueda lanzar. Y Cristian Martínez Borja, el 9 que lo conocemos, 25 goles con la camiseta de liga en una sola temporada. Sencillamente espectacular. El otro día analizábamos a Católica y más o menos llegábamos a la reflexión de que este equipo ya no es el anterior equipo del Sachi que topaba la pelota, que te hacía 20, 30 toques acá para llegarte al arco. No, más bien es un equipo mucho más rápido, mucho más directo y me da la sensación de que ellos juegan con un 9, que es Cristian Martínez Borja, pero que hace el papel de falso 9. Porque Martínez Borja en todos los partidos que hemos visto hasta ahora de Católica ha sido un tipo que sale mucho de esta zona. Recibe mucho acá. Como es muy bueno para aguantar de espaldas, él espera y generalmente ya lo tienes a días corriendo y a uno de los laterales. Entonces la pelota viene acá y los que llegan al área son ellos. Y más bien me parece que Martínez Borja está llegando al rebote. Si es que hay un rechazo, acá aprovecho y le pego al arco. Ojo, Católica para mí está jugando así, con falso 9. Un equipo símil a nivel internacional, el Liverpool, claramente con Mané, con Salah y con Firmino. Más o menos un funcionamiento relativamente parecido. A pesar del poco tiempo que lleva Rondelli en el equipo, me parece que está bastante bien trabajado. Considerando el poco tiempo, todavía tiene que mecanizar algunos movimientos, pero va bien. Recordemos que él tan solo comandó los últimos cuatro partidos de la Liga Pro y el arranque de esta temporada. Es más, me parece que está todavía invicto Miguel Rondelli. Un colectivo interesante y algunas individualidades que claramente pueden marcar desequilibrio. Liga Deportiva Universitaria, un reto realmente complejo. El momento no es el mejor. Hay muchas dudas sobre la capacidad del técnico y la capacidad sobre todo de resolver un momento crítico. Supongamos que el 11 del que hablamos hace un ratito será el que ponga en cancha. Me parece que defensivamente perdemos un poco con la salida del Kunti porque venía mejor. No quiero decir con esto que el Kunti sea más que Guerra, eso sería una locura. En su mejor momento Guerra era un muy buen zaguero central, pero ahora mismo está muy lejos. Entonces perdimos un jugador que aparte venía con buen ritmo como el Kunti. Vamos a ver cómo le va a Guerra. Acá hay que poner claramente una alarma. Después, el medio campo. En los duelos individuales habrá que ver cómo responde Johan Julio y Sebastián González en la recuperación, pero sobre todo en la elaboración porque es ahí donde a Liga le está costando demasiado competir. Después, en ataque, no espero demasiado el Choclo Quintero porque conocemos sus deficiencias. Aparte, ha perdido mucha velocidad, así que no va a ser un futbolista mucho de atacar por la línea, sino más por dentro. Es más, en los partidos de pretemporada se lo vio bastante lanzándose mucho hacia acá para tratar de aprovechar el remate, porque al menos eso sí tiene bien el Choclo Quintero. Sabe pegarle la pelota fuerte. Del otro lado, Nielsen, que viene tratando de ganar minutos y de regularidad. Acá tenemos claramente una de las piezas ofensivas más importantes y vamos a ver cómo se acomoda Michael Hoyos. Lo ideal sería que haga lo mismo que Martínez Borja. No salir y que ellos puedan tranquilamente meterse al área. Veremos cómo trabajó este partido a lo largo de la semana Alejandro Marini, pero es claramente un duelo exigente, complejo y me parece incluso que puede dar pie a hablar ahora sí profundamente de si el camino está bien o más bien hay que buscar enderezarlo o alguien que lo pueda conducir mejor, tal vez. Y no es apresurado porque estaríamos hablando ya del 20% de la primera etapa. De esta forma llegamos a la parte final de este vídeo. Si te gustó no olvides darle me gusta, comenten en la parte de abajo. El partido arranca a las 17 horas con 30 minutos. En la noche probablemente podamos hacer un directo hablando un poquito más. Y es que ya está la lista de convocados y todo esto para seguir analizando lo que puede pasar en el Rodrigo Paz Delgado. Gracias y hasta la próxima.